Más allá de nuestras fronteras en Filipinas, la tormenta tropical Hanmi, que azota a la región desde hace dos días, ha causado al menos 30 muertos, de acuerdo con el último balance oficial, divulgado por las autoridades del país asiático. Las zonas pesqueras y turísticas de la isla de Bohol y Cebu fueron afectadas por las fuertes lluvias que obligaron a la evacuación de 1.700 personas. Se cree que la tormenta podría afectar también la isla turística de Negros. Por su parte, la Cruz Roja Internacional aseguró que la mayoría de las personas fallecidas fueron ubicadas en la parte sur del archipiélago, en la isla de Samar.